Daisy Araujo, también la ex vedette que todos ustedes conocen, siempre ahí pendiente cuando hay una cámara en los estadios, en los partidos del Perú. Ella se hizo muy conocida hace unos años por sus bailes y su figura ahora denuncia que una banda la está extorsionando e incluso amenazando a su hijo con hacerle daño a su hijo adolescente. Estoy siendo extorsionada y también amenazada, ¿no? Solamente quiero colaborar. Estos son los audios amenazadores contra Daisy Araujo por parte de un delincuente que está dispuesto a atentar contra su vida y la de su hijo. Ocho mil soles son los que este fascineroso le está pidiendo a cambio de cuidarla. El pánico se apodera de la bailarina. Yo no tengo dinero. La gente de repente piensa en este momento que estamos todos pasando momentos difíciles. Para mí es muy chocante, ¿no? Daisy Araujo destacó por sus sensuales movimientos en el escenario, un voluptuoso cuerpo cubierto de plumas y lentejuelas, una integrante más de aquella farándula pintoresca y colorida, conocida por ofrecer calentones shows en discotecas y nightclubs. Pero ahora le está tocando bailar con la más fea, porque las amenazas no llegan solo a través de audios, sino también por mensajes, palabras de grueso calibre, textos que hablan de la muerte de su más preciado tesoro, tu hijo. Si no tengo una respuesta, iré hasta San Juan de Durigancho, para que pague pato tu chibolo, ahí se meten con mi hijo, ¿no? Me quedé en shock, me puse mal, me puse a llorar y de hecho que esto me afecta un montón porque yo no tengo dinero. La vedeta, sin embargo, ya tiene una pista de quién estaría detrás de ese celular, de donde han salido los mensajes y esa llamada que le han puesto sus pelos rojos de punta. Una pequeña colaboración, si no quieres que te pase nada malo a ti o a tu hijo, me dicen, ¿no? Así que colabora atentamente, malditos del callao. En cuestión de horas, la tranquilidad de Daisy y su hijo se vio interrumpida. En la tarde fueron los mensajes a los que trató de no darle importancia, pero la llamada que recibió pasada a las ocho de la noche hizo que Daisy entre en pánico. He estado en el área de alta tecnología y secuestro, que he pedido garantías para mi vida porque vengo siendo amenazada. Esto todo se tiene que llegar a una investigación. Para poder llegar con el número, estoy siendo extorsionada. Por eso, hoy por la mañana, desesperada, acudió a la DIRINCRI, a las oficinas de secuestro y de alta tecnología, para denunciar ante la policía las amenazas constantes que está recibiendo. Anoche ha pasado la policía como cinco veces por mi casa. Están rondando mi casa. La policía de Caja de Agua me están apoyando. Daisy Araujo atraviesa el momento más difícil de su vida, donde siente que su integridad y la de su hijo están en peligro, con mensajes y llamadas que hacen que la pelirroja llore de impotencia. ¡Suscríbete al canal!